A esta hora vamos a hacer contacto con Javier Nichirino, recordemos que ya está en el Paseo de los Próceres aquí en Caracas, donde se desarrolla las diversas actividades de celebración de estos carnavales Caribe Caracas 2018, el inicio además de esta caravana. Vamos nosotros de inmediato al contacto contigo. Y la fiesta continúa en el Paseo de los Próceres, en esta gran demostración música de miles de comparsas, pero a esta fiesta también se han sumado las autoridades del Instituto Capital, nos acompaña en este momento Erika María, alcaldesa del municipio de Libertadores. Las palabras, las imágenes, nos hablen por sí solas de lo que fue este espectacular desfile el día de hoy y la emoción y la alegría de los caraqueños. Sí, bueno, ha sido una tarde, es una tarde maravillosa, una tarde de mucha alegría, de mucho entusiasmo, de la familia caraqueña y los que nos visitan, desbordamos el Paseo de las Nacionalidades, el Paseo de los Próceres, como lo conocemos, en estos carnavales Caracas-Caribe 2018, donde pudimos ver el desfile de carrozas, de comparsas, y bueno, miles de caraqueños se volcaron hacia la Avenida de los Próceres para disfrutar de este espectáculo maravilloso que hemos organizado para nuestro pueblo, para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros familiares, nuestros abuelos. Ha sido una tarde maravillosa y bueno, al terminar ya el desfile de comparsas y de caravanas, ahora viene un gran concierto para cerrar este día 12 de febrero, de alegría, de paz, de amor y de entusiasmo. Con nosotros está también nuestro ministro, Ernesto Villega, ministro de Cultura, que ha formado parte de todo este equipo. Bueno, queremos que él también pueda compartir sus impresiones con nuestro pueblo sobre esta maravillosa actividad acá en el Paseo de Próceres. Alcaldesa, quisiéramos, ministro, para que no, la importancia, ¿no?, un espacio propicio para resaltar nuestra cultura y creo que en este desfile lo pudimos observar el día de hoy. Es decir, una fiesta para resaltar lo nuestro, lo que realmente es el venezolano. Mira, está en una reafirmación de la identidad del venezolano. El venezolano es un ser por naturaleza optimista, un ser por naturaleza alegre, un fe que por naturaleza es trabajador, que es del tamaño del desafío que se le pone por delante. De modo que no hay ningún obstáculo que se nos atraviese en el camino, que nos impida celebrar los carnavales, como en efecto hemos venido aquí al Paseo de los Próceres a observar a un pueblo que está luchando todos los días y que se ganó su derecho a pasar estos días en armonía, en encuentro de familia, respetándole a los niños su derecho a tener unos carnavales y que está cargando las baterías para las luchas duras que vienen en el año 2018 que tienen que darnos victoria a todas las venezolanas y venezolanas. De modo que aquí estamos cargando las baterías del espíritu, con alegría, con morir, con esperanza, fe y optimismo. Bien, ahí escuchaban ustedes declaraciones de Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura presente también acá en este gran evento que se está realizando en el Paseo de los Próceres y que continuará en horas de la tarde y noche. A través de las imágenes ustedes pueden apreciar el mar de pueblo que se ha volcado en el Paseo de los Próceres a celebrar esta fiesta de carnavales del 2018. La cantidad de jóvenes presentes, niños disfrutando y mostrando cada uno de sus personificaciones en estos carnavales, esperando también lo que será el gran concierto de música tropical que se va a estar presentando en estos espacios del Paseo de los Próceres la tarde de hoy, este lunes de carnaval, la familia disfrutando y por supuesto haciendo ese llamado para que las personas todavía tienen oportunidad de acercarse para compartir con todo este mar de pueblo que se ha dado cita acá en el Paseo de los Próceres este lunes de carnavales. Nosotros fuimos a mantenernos acá para llevarles todas las incidencias de cómo transcurre esta fiesta, esta fiesta colorida y esta fiesta alegre acá en la ciudad de Caracas. Por el momento retornamos al contacto de los testigos. Adelante.